Otro niño es que pasaba Las tardes en la esplanada Bicicletas aparcadas en mi corazón En el árbol de los sueños Donde nadie era perfecto Día a día consumimos nuestra libertad Los primeros cigarrillos Que fumamos a escondidas La tarde que nos colgamos Por primera vez Una fábrica vacía Cada noche, cada día Encendió de las rocas Días de verano Que ya pasamos Que ya vivimos Días de verano Que ya pasamos Que ya vivimos Otro niño es que pasaba Las tardes en la esplanada Donde estabas cuando todo Fue quedando atrás En el árbol de los sueños Donde nadie era perfecto Arrojamos los errores Al fondo del mar Días de verano Que ya pasamos Que ya vivimos Días de verano Días de verano Que ya pasamos Que ya vivimos Días de verano Días de verano Que ya vivimos Días de verano Días de verano Días de verano Que ya pasamos Días de verano 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 Que vivimos días de verano que ya pasamos, que ya vivimos días de verano. Días de verano, días de verano. Días de verano, que ya vivimos. Días de verano, días de verano.